de la firma de este protocolo. Un aplauso. Se trata de un préstamo de 53 millones de euros provenientes del gobierno de Francia, cuyo destino será contribuir a la reactivación de la planta potabilizadora de las pavas en San Pablo, Tacachico, La Libertad. Este esfuerzo es una prueba de la confianza en el futuro de su país, de la solidez de sus instituciones y de los fundamentales de la economía. Las autoridades de Hacienda aseguran que este convenio facilitará la reactivación de la planta que beneficiará a más de un millón de capitalinos. El estado en que actualmente está la planta requiere de una acción muy grande, que requiere una gran inversión por parte de ANDA, y esto es una contribución que todos los ciudadanos debemos de pagar con impuestos para mejorar la cantidad y la calidad de agua que viene al Gran San Salvador. La planta potabilizadora de las pavas fue construida en 1988 y comenzó a funcionar desde 1992, pero por falta de mantenimiento, su producción decayó. Para reactivar su funcionamiento también hay un préstamo de 64 millones que fue aprobado por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Las autoridades de ANDA hablan de la inversión que se necesita. Con el gobierno de Francia va toda la parte electromecánica de la planta Las Pavas, pero hay que tomar en cuenta la parte del Banco Centroamericano, que sería aproximadamente de 17 millones. Y luego el resto del préstamo del Banco Centroamericano se va a renovar toda la parte electromecánica del proyecto Zona Norte en Opico y luego el de eficiencia energética a nivel nacional. Este préstamo será presentado la próxima semana ante los diputados de la Asamblea Legislativa. Las autoridades aseguran que tras la aprobación de los créditos, los trabajos de reactivación de la planta de Las Pavas podrían tardar unos 20 meses. Con imágenes de Denis Bolaños, un informe de Raquel Herrera.